También ha hecho valoración sobre este pleno el Grupo Municipal Socialista en boca de sus portavoces, Blanca Rosa Gómez Morante y Pedro Aguirre. Para los socialistas esas medidas que hemos traducido en forma de bonificaciones tiene que ser poner rostro humano a los problemas que se viven y a las respuestas que se tienen que dar. Se tiene que dignificar la situación de esa gente, de ahí que hayamos pensado en que las bonificaciones de aquellas tasas impuestos, como son las de la recogida de aguas o la de basuras y la de alcantarillado, aquellas que cada dos meses vivimos todos y cada uno de nosotros en forma de recibo, tiene que ser una respuesta que se debiera de dar desde la institución municipal, desde el ayuntamiento. Y cuando hemos estado hablando también de aquellas medidas, los que más tienen, tienen también que hacer una aportación, como es esa aplicación de la subida del IAE para aquellas empresas que tienen además un movimiento económico superior al del millón de euros y, por ejemplo, la aplicación del 20% a las entidades financieras que están ocupando suelo público. El modificado presupuestario que el pasado pleno se trató es el modificado presupuestario fruto de la acción de la oposición. No es el modificado presupuestario que ni quería, ni le gustaba, ni deseaba el equipo de gobierno. Punto número uno. Y yo creo que eso es importante. También quiero, puesto que no tuvimos oportunidad en el pleno de matizar, no compartimos la valoración que hizo la concejala del área, Natividad Fernández, que opinaba que la retirada de puntos eran unos puntos polémicos. No, en absoluto. Los puntos que se han retirado de ese modificado eran puntos que no estaban trabajados por el equipo de gobierno. Déficit de trabajo importante. Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Pérez, también ha realizado la valoración de su grupo sobre este pleno. La sensación general es una sensación agridulce. Dulce en el sentido de que ha habido una serie de propuestas que han salido, que han prosperado, y que no eran otras que congelar las escuelas deportivas municipales y congelar también el resto de tasas que, al final, en algunos casos sí se ha podido conseguir y en otros no. Hemos logrado que, por ejemplo, a nivel cultural, el ciudadano Torlavega no pague más de lo que estaba pagando por asistir a todas las actuaciones que se hagan en el Teatro Municipal Concha Espina. Pero, digo agridulce, y el agrio del pleno del pasado viernes fue la escenificación, creemos que pactada de alguna manera, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque dio la sensación de que el grueso de toda la modificación, de todas las enmiendas que se presentaban, que era el tema del impuesto sobre bienes inmuebles, al final la propuesta del Partido Regionalista no pudo prosperar. La propuesta del Partido Regionalista era muy clara, en el sentido de que no parece lógico que en las circunstancias actuales un impuesto como el de bienes inmuebles, que afecta prácticamente a la gran mayoría de ciudadanos de Torlavega, suba del 2011 al 2012 un 13,5% y los grupos políticos nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos nada para reducir ese coste que, lógicamente, afecta directamente a las economías familiares y que nos parece totalmente desproporcionado para la época que nos toca vivir. Y finalizamos con las valoraciones de Esther García, presidenta de la Asamblea Ciudadana por Torralavega. Las enmiendas propuestas por los grupos, si las había en otras ocasiones, se incluían o no en el documento final, pero nunca se votaban una a una cada tasa o cada impuesto. De esta manera, la posición de ACPT en el pleno pasado era claramente, y lo dijimos al comienzo de nuestra intervención, era claramente una enmienda a la totalidad, no solo porque defendíamos la congelación de las tasas, sino porque estamos absolutamente en contra de este modelo de fiscalidad con el que se funciona. Sin embargo, al producirse la votación de la forma en que se hizo, cada enmienda una por una, hubimos de votar favorablemente a aquellas que proponían la congelación y la votación final no podía ser de otra manera, por tanto. Eran coincidentes en gran medida con nuestra posición aquellas propuestas que hizo el partido regionalista. Pero es que, a nuestro juicio, esto no es una casualidad como se ha producido esta votación, o sea, no da forma, a nuestro juicio, repito, había un pacto ya entre el PP y el PSOE para que se produjese una votación que no dejara en evidencia, una vez más, el apoyo del PSOE vía abstención al Partido Popular. El titular de la noticia tenía que ser el que fue, abstención de todos los grupos. Un pacto que permite que la rebaja sobre el IVA sea de un 1% y para justificar la propuesta de un 3% del PRC o incluso el 10% de ACPT, solicitan en el Pleno una aclaración del interventor sobre la oportunidad o no de rebajar esta tasa. Tiempo ya para la actualidad religiosa, porque este sábado el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, ha presentado el Plan Pastoral 2012-2013 en el Colegio de los Sagrados Corazones de la Religiosa de Torre la Vega. Se congregaron sacerdotes consagrados y laicos de la Vicaría de San Pablo y se perfilaron las líneas fundamentales, así como las acciones que se van a llevar a cabo durante este curso pastoral. Dicha programación, como indicó nuestro pastor, está enmarcada en el Año de la Fe y en la Asamblea de laicos. Sobre el Año de la Fe, nuestro pastor describió la situación de indiferencia religiosa en la que vivimos y de la necesidad de la nueva evangelización. El Año de la Fe nos llama a renovar y a fortalecer nuestra fe, porque nos encontramos ante una crisis de fe, ante la que es necesario reaccionar. En este sentido, citó al Papa Benedicto XVI recordando que uno no es cristiano por una idea, sino por un encuentro con Cristo. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, va con mayúsculas, se refiere a la persona de Jesucristo. Varias son las acciones que han comenzado a desarrollarse en la diócesis y que están programadas. Destacó las pasadas décimas jornadas de formación pastoral, la puesta en marcha en parroquias de centros de animación para la oración, peregrinaciones a la catedral por vicarías y una publicación de los santos, beatos o testigos de la fe que hay en la diócesis de Santander. Respecto a la expresión de la caridad, Monseñor Vicente Jiménez destacó la importancia de afrontar la crisis desde la asistencia, la promoción y la denuncia. Además del Vaticano II, del que celebramos el 50 aniversario, el prelado destacó la difusión del catecismo que cumple 20 años y del que se hará una jornada de formación el próximo 29 de octubre en el Seminario de Monte Corbán para sacerdotes y consagrados por la mañana y familias y laicos por la tarde. La Vicaría de San Pablo, constituida por localidades como Torrelavega, Miengo, Puente San Miguel, entre otras muchas, es la vicaría que más parroquias y unidades pastorales concentra, a la vez que tiene mayor extensión geográfica. Finalmente, nuestro obispo fue obsequiado con un emblema con motivo del Año de la Fe. Y un día más les hablamos de la lucha contra el cáncer de mama porque la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con esta Enfermedad ha organizado diversos actos por la comunidad. Desde el día 19 de octubre se han instalado mesas informativas y de postulación en Santander, en hospitales y centros de salud, además de en Torrelavega, Laredo, Reynosa, Mataporquera, Matamorosa y Valdeterrible. También se ha inaugurado la exposición de las fotografías premiadas en las 10 ediciones del concurso organizado por AMUCAM, denominado desde otro enfoque, Mujer y Cáncer de Mama, en el Cacique de Santander. Se trata de una muestra retrospectiva que abarca todo el catálogo de miradas fotográficas presentadas al certamen durante una década y que este año sustituye a una nueva edición del concurso que no ha podido convocarse por falta de financiación. En el mismo acto se ha hecho entrega del título de Socias de Honor de AMUCAM a las hermanas Marta y Gemma Sarabia, por su apoyo a la asociación, la que han donado generosamente los beneficios de su libro Recetas de las hermanas Sarabia, una sonrisa entre plato y plato. Además han elaborado un manifiesto en el que resumen sus prioridades y reivindicaciones y que este año se centra en reivindicar un refuerzo de los programas de detección pre-COD del cáncer de mama a través de los programas de screening, puesto que han desempeñado un papel fundamental en el aumento de cifras de largos supervivientes. Recuerden que pueden visitar la exposición hasta el día 26 de octubre, de lunes a sábado desde las 7 hasta las 9 de la tarde en la sala de exposiciones en el Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantado. El guión es el germen de toda historia audiovisual y también uno de los aspectos que más está sufriendo por la crisis. Las guionistas Belén Macías e Inés Pérez han abogado hoy por adaptarse a esta situación y por explorar nuevos formatos. Inés París, que además es directora de cine y está al frente del Instituto Gounuel y Belén Macías, que también ha debutado como realizadora, han participado esta semana en el encuentro organizado por las GAE en la Fundación Comillas Cine y Televisión, el futuro del guión y los guionistas. Un encuentro en que estos han manifestado su voluntad de trabajar junto a productores, directores y el resto de la industria audiovisual para proponer soluciones y alternativas ante la crisis. Aquí estamos los guionistas, posiblemente después tendrán que estar también, por ejemplo, los directores. La idea es que nosotros también tengamos voz y que además seamos propositivos, es decir, que de verdad salgan de aquí una serie de ideas que sean ideas encaminadas, digamos, a mejorar en todo lo posible la situación de los guionistas y del sector del desarrollo en España, en el audiovisual. ¿Para qué? Sobre todo para que tengamos las mejores películas posibles, las mejores series posibles, o sea, que hagamos lo imposible. Inés París posee una amplia experiencia como directora y guionista en televisión y cine. Belén Macías, por su parte, ha dirigido El patio de mi cárcel y acumula una larga trayectoria como directora y guionista en series de éxito como La Señora, 14 de abril, La República y Hospital Central. Las dos coinciden en que los nuevos medios y otras formas de producción como Internet pueden ser un terreno muy interesante desde un punto de vista creativo. Sin embargo, advierten de que de momento no son canales ni medios que tengan un retorno económico y que primero debe solucionarse el aspecto industrial y de profesionalización. Sostienen que la industria debe adaptarse a la falta de presupuesto e indagar en nuevos formatos para crear historias pequeñas, pero no por ello menos interesantes. Bueno, y llega ya el momento de conocer toda la actualidad del mundo del deporte, pero previamente vemos la imagen del día del padre Mariano Hernando. ¡Gracias! ¡Gracias! En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Y comenzamos este tiempo de deportes hablando del Racing de Santander, que ha empatado este fin de semana cero contra el Lugo, en un sardinero que ha tenido que sufrir otro mal partido. Racing y Lugo nos brindaron un partido matinal aburrido y para olvidar en unos campos de sport del sardinero que respondieron con silbidos hartos del mal juego. Un encuentro con pocas ocasiones y con un Racing muy defensivo, como suele ser habitual, y con un Lugo de Kike Setién muy poco inspirado y acertado. Fabri, sancionado y sustituido en el banquillo por Jimmy, decidió hacer cambios en la alineación, dejando a Jairo en el banquillo, lo mismo que a Rochela y Goicochea. Y eso que en los primeros minutos del partido el Racing parecía salir más adelantado y ofensivo, pero a mitad de la primera parte todo volvió a discurrir por los cauces habituales. El Racing se mostraba pasivo y el Lugo quería controlar y atacar, pero sin acierto. Poco antes de llegar al descanso, el árbitro anuló un gol de Boca Negra por falta bastante dudosa. Ya en la segunda parte, el Racing comenzó presionando y con alguna ocasión. Pero como en la primera mitad, el dominio del partido fue poco a poco para el Lugo, que gracias a Héctor Fon y Álvarez creó alguna buena oportunidad de gol. El Racing lo intentó en los últimos minutos a la contra y el Lugo se mostró sólido, pero sin gol, llegando al final con el 0-0 inicial. Y hoy finalizamos con balonmano y es que la del Masinfin vio cómo se le escapaba la victoria en el último minuto, conformándose con un empate ante el Baracaldo. Recuerden que podrán ver este partido aquí en Popular Televisión mañana a partir de las 6 de la tarde. El Adelma Sinfin, tras dominar la segunda parte del encuentro, tuvo que conformarse con empatar a 27 en su visita a Baracaldo. El partido comenzó con pequeñas ventajas para los vizcaínos, que aprovechaban las exclusiones de las defensas centrales de los santanderinos. Pero Reñones ajustó la defensa y el ataque empezó a funcionar, lo que propició que el Adelma Sinfin se fuera al descanso mandando en el electrónico. En la segunda parte, la tónica era la misma, pero el desenlace cambió. Buena parte de esto fue culpa de Gonzal, que salió en la segunda mitad y fue todo un quebradero de cabeza para el Adelma Sinfin. Además, en ataque, el buen hacer de Jaito y Macías hizo que las diferencias fueran cada vez más pequeñas hasta llegar a ese empate a 27. Hay que destacar el buen partido de Vlázquez, en cambio, Lón solo pudo jugar unos minutos por problemas físicos y Bárcena, cuando estaba jugando mejor, tuvo que abandonar el partido con una contractura. En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Bueno, hasta aquí llega el informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir nuestra programación en la web www.populartvcantabria.com Sin más, nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!